¡Buenas a todos del otro lado! Hoy, jueves 32 de febrero en toda la República Argentina. Del otro lado, un equipo inigualable y una horda de mosquitos que nos están acechando a mí y a toda la ciudad. El equipo que está del otro lado está conformado por Churri, Max, Hueso y el señor Mili. ¿Cómo están el día de hoy? Que hable un representante por el pueblo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? ¿Qué onda el lunes? Bien, muy tranquilo. Viene de un fin de muy, muy tranquilo. ¿Tranqui-panky? Acá todo el chat dice, buen lunes, buenas. Ah, mirá, están todos, qué hermosos. Bien, acá con mi amigo El Invisible porque el día de hoy nuestro amigo Luciano Maglioca no pudo venir. Se ha quedado en tierras cordobesas por el triunfo de Independiente el día de ayer o anteayer. Ya te digo, no me acuerdo. Creo que ayer. Sí, sí, fue ayer, exactamente. Ayer ganaron 2 a 0, un partidazo. Después tuve el desagrado de ver al club atlético Boca Juniors. Hueso, ¿viste a Boca? No he visto a Boca, no me gusta angustiarme. ¿No? ¿O ya ni directamente no pagás el...? No, se lo roba un amigo. Ah, buenísimo. ¿Qué tiene, Flow? Tiene... No, tiene DirecTV, puede ser. Ah, mirá. Bueno, no sé, tiene algo y me lo pasó y yo lo veo ahí. Y si no, el famoso... Fútbol libre, ¿no? Fútbol free. Sí. Sí. Y también lo que me ocurrió que fue que el fin de semana quería ver la pelea de UFC de Topuria contra... Ay, no me acuerdo contra quién peleó. Pero el invitado del día de hoy, el señor Luciano... Maglio Kahn. Luciano. Lucho fue a buscar al señor marplatense. Estoy completamente del orto. ¿Qué onda, amigo? Todo tranqui. Ahora te tomás unos mates. Les estaba contando, no sé si sos muy de ese mundillo, pero... El fin de vi la pelea de UFC de Volkanovski contra el señor Topuria de España. ¿Eso es un chiste o es en serio? No, te lo juro que es en serio. Es un español contra un australiano, si no me equivoco. El español iba por el título, tiene un récord de la UFC que es tipo 16 victorias, 0 derrotas. Ok. Pero... Que estimos mucho. Es mucho, pero es muy joven el ponerle que profesión en la... Porque vos tenés, creo, MMA y después UFC. Ok. Él tiene en récord de MMA, ponele 4 o 5, y todas las demás son peleas de UFC. Que son carteleras posta a posta. Sin embargo, no cobran mucho. Ahora que él ganó el título y tiene un cinturón, ganó bastante. ¿La MMA es como la reserva del UFC? Claro. O es la B, ponele, y después tenés el Vellator. ¿Vos sabés, Joro? UFC es la compañía más grande del mundo de MMA, que son artes marciales mixtas. Y este chabón Volkanovski es el mejor beso pluma de la historia, así que fue histórico lo del sábado. Mirá. Pero, bueno, fue el sábado, yo el sábado no salí, me quedé en mi casa, jugando jueguitos y viendo esto y deprimido. No. Volvió a los 15. Y esto, claro, esto fue a las 3 y media de la mañana, porque es horario Las Vegas, y esta es cartelera, entonces como que te lo tiran último. Pero, ¿a vos cómo te lleva esta info? ¿Ya seguías todo lo que es mundo UFC o estás al pedo? Yo cuando era chico, como que siempre me pintó un poco entrenar boxeo o hacer ese tipo de cosas. Como que me llamaba la atención. Pero después, cuando era más chico, jugaba mucho al juego de boxeo o de UFC o de todo eso. Uy, yo tenía un amigo que lo tenía, el de UFC. El de UFC estaba muy bueno. El de boxeo también, había uno de Play 2 que estaba increíble. Que era de eSports, que era, tipo, te creabas a tu chabón, todo. Y después, como que ahí empecé a ver más MMA, como que se yo, en un momento tenías que pagar el pack. Y a mi viejo también le empezó a cebar, porque, ¿no te acordás que a la radio venía el Rasta y... Vino Ponsinibio. Y Ponsinibio, claro, ¿entendés? Venían y... Me acuerdo que... Ah, pero no me acuerdo si era alguno de esos que le hizo una llave al oso. Tremendo. Viste que el oso es gigante. Y lo agarró, le hizo una llave, creo que un tipo de una mata león. Y el oso quedó completamente reducido. Y es el día de hoy que se acuerda. Porque, claro, una persona grande no está... Acostumbrada, sí. No está acostumbrada a que venga uno y lo meduca como si nada. Total. Y bueno, y un día fui a ver MMA acá, cuando se hizo en Argentina. Y no, nada, todo muy bueno. Muy, muy bueno. Y nada, esta pelea la sabía, porque no sé por qué en todo el mundo TikTok no me para de salir Topuria, que es el otro español, hablando con absolutamente todos los streamers. Entonces me salía, me salía, me salía y dije, bueno... ¿El pelado quién es? El pelado es el mejor peso pluma de la historia. ¿Y ese ganó? No, ese que perdió. Ah. Lo noqueó en el segundo round. El primero fue como todo muy medido. Y el segundo duró relativamente poco. Le entró una derecha, cayó y listo. O sea, quizás no es tan el mejor de la historia. Es que ya está un poco en declive. De hecho, su última pelea también la había perdido, porque se le bajó el rival a uno y a nueve días de la pelea dijo, che, ¿quién pelea? Y este dije, chao, peleo yo. Y se puso a entrenar y ahí la perdió. Lo noquearon también. Y en un peso más elevado. Tuvo que subir de peso, de categoría. Es un tanto deformado, ¿no? El do pelá. Sí, tiene como el físico eso que te aparece en TikTok, ¿viste? Que son medio... ¿Pichicateados? Sí, o con problema de nacimiento. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Como que es muy grandote de arriba y muy chiquito de abajo. Totalmente, totalmente. Pero es una máquina asesina. Sí, no, me imagino. No te lo hace ni en pedo en la cara. Realmente este sí es una bestia asesina. O esos dos, en realidad. Y te digo que el referee me adelantó y también es una bestia asesina. Este es el que pelean en serio, ¿no? Estos pelean posta a posta. No es el que es tipo titanes en el ring. No, 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 no. Estos son los que tienen dos, tres peleas por año. O sea, te rompen la nariz, te rompen el pómulo. Pero no tan en serio como los que se pelean en jaulas en la calle. Que eso sí, largan sangre y todo eso. Claro, eso es tipo... Hay una que se llama King of the Street. Que básicamente hay un referee, pero no hay pelea. Es tipo, no hay reglas, ¿entendés? Es sin guantes. Claro. Es violentísimo ese. Claro, es sin guantes y chavo a la mierda, boludo. Ese sí me parece salvaje ya. Eso es demasiado. Es porque hay algo en el boxeo que banco. Que es como, bueno, las reglas son iguales para todo. Van, se cagan a piñas y... Pero ya eso de... No, no, no. Yo te juro que a veces esto MMA, UFC me parece bastante violento, boludo. O sea, es... Porque además tienen una que es cuando caen dormidos, van y le pegan en la cara como para que el referee ya la pare, ¿entendés? Porque una vez que está uno inconsciente en el piso y le están dando, ya termina todo. Pero no, este, el de King of the Street es demasiado, boludo. No, no, es mucho. Soy un poco impresionable. Sí. Ahí ya me choca un poco ver todas esas piñas. Porque aparte son esas cosas que la gente te va pidiendo cada vez más. Hasta que no se muere uno o hasta que no hay un charco de sangre como que ya no te llama la atención. Sí. Completamente de acuerdo, boludo. Además, es eso. Es como que cada vez, como es MMA, también son mucho de hacer llaves, ¿viste? De hacer todas esas cosas. Y cada vez la gente pena más esas cosas, ¿entendés? Tipo, si están un rato en el piso empiezan a chiflar. La gente quiere ver piñas, ¿entendés? Bien. Quiere ver cómo se cagan atrapadas. Ahí tenemos un par de imágenes. Claro, es esto. Mira, el piso es de cemento. Ojo con la sangre porque te van a dejar mucho. Está muy bien filmado. Sí, está impresionante. ¿Por qué el árbitro tiene más cara? Sí, porque es totalmente ilegal, supongo. No sé. Ah, pero lo que están peleando. Buenos tatuajes, ¿eh? Pero es todo tipo... Es medio carcelario. Sí, boludo. Ay, no, no. Ayer lo vi esto. Lo empiezo a pegar en el naso. Ay, chavo. No, vamos a mostrar. No, vamos a mostrar cuando hayas sangre. ¿Viste que hay un nuevo integrante que se llama Encantador de Nutrias? ¡Opa! Y tiene mucha data. Encantador de Nutrias. Encantador de Nutrias. Si querés mandar un audio al 1140419660 diciendo qué sabés de King of the Street, acá adelante. Por lo que sé es que el piso es de cemento y bueno, nada, amigo. ¡Ay! Dios. Qué fachero que está Mili. Sí, sí, sí. Es que viene... ¿De dónde venís, Mili? Contanos. De hacer trámites, amigos. Ah, hubiera... Yo me puse lindo para... Para que me den el trámite. Para que me autoricen una cosita. Hubiera pensado que... ¿Te la autorizaron? Aparentemente sí. Mañana me entero. Uf, qué fin de nervios. Entra otra vez a la rueda, algo mal autorizado, entra a la rueda y dice, bueno, fíjate en unos días. Qué suerte. Pero no, voy a tener esta onda playera ahora, hoy en día, creo. Me gusta. Pantalones de lino voy a empezar a usar. Sí, sí, sí. Y un sombrerito Panamá. Me encanta. Estoy en ese nuevo look de Mili, ¿eh? Sí, aparte de camisa abierta hasta acá... Contanos... Crucero. Sí, está en modo crucero. Está un poco brasilero, ¿viste? Como... ¿Brasilero? Y como ahí por la playa, medio escabeado, caminando. Me encantaría. También Punta del Este. Uh, ok, ok. Ah, bueno, te subiste ahí el precio, tiraste un... Aunque mi sueño en realidad es Carlos Paz. Porque a mí me gusta estar cerca de los teatros. No te lo recomiendo. Yo fui a Carlos Paz, justo en la zona de los teatros. No. No, una verga. No. ¿Por qué? ¿Es una verga? No sé, es como una ciudad que está muy bien considerada en el turismo, pero muy chiquita. O sea, no... Como que no responde a su fama, ¿entendés? Entiendo. Eso es el síndrome de vivir en Buenos Aires, igual, amigo. Y todo queda, chico. Es una capital grande mundialmente, ¿entendés? No, pero Mar del Plata, vos vas y responde a su título de una de las ciudades turísticas más grandes del país. Ok, sí. Digo, Carlos Paz, Mar del Plata. Son ciudades que vos decís, che, metrópolis. Y no, Carlos Paz es como... Aparte, uno de los Uber nos contaba, tiene 100.000 habitantes, ponele. Carlos Paz. Claro, entonces van 10.000 turistas y ya parece que está rebalzada la ciudad. Porque contra otras ciudades, no sé, Mar del Plata debe tener 600.000 habitantes, una cosa así. Le mandamos un saludo al Gordo Pija Seca que dice, Hola, dejé de luchar con mi tía para ver este programa en mí. Gracias, Gordo, muchas, muchas gracias. Trata de tratarla bien a la tía. No suelen ser copadas o capaz no. O no. ¿Cómo vino tu día? ¿Cómo empezó? ¿Por qué estás de mal humor? Contanos. Ayer tuvieron un lindo triunfo, boludo. Sí, pero llegué tarde a casa porque llegué como a las 12 de la noche. A Aeroparque. Desde Córdoba. No, a casa. Ah, bueno, re bien, boludo. O sea, el partido terminó a las... ¿Qué empezó? A las 5. A las 9 terminó. A las 7 terminó. El avión salía a las 9 y llegué a mi casa a las 12. Antes de que llegué a Aeroparque, qué sé yo. Quilombo porque estaba jugando River. Entonces toda la autopista estaba colapsada. Me habré dormido a la 1. ¿Y qué pasó? Me dormí temprano, bien cansado. A las 4 me desperté como si hubiera dormido 12 horas. Uf. Mi cuerpo dijo, listo. Hasta acá llegué. Digo, ¿y ahora qué hago? Y me quedé viendo la entrevista de doble mérito a Coroniti. Y tipo 5 me volví a dormir. Y a las 8 me tenía que levantar porque desde las 9 hasta la 1 y media del mediodía que me tenía que venir, estuve en videollamada. O sea, ya mi semana empezó como el ojete. Y después termino las videollamadas, salgo, no me agarraba ningún... Peor aún. Me aceptaban los subos y me cancelaban. Pero tipo, uno, un viejo re de mierda que encima le saqué captura a las fotos porque tenía ganas de escracharlo. Hijo viejo de mierda, me aceptaba y se movía a 2 por hora. Y yo le mando, en un momento le pongo, hola, ¿estás viniendo? Sí, me pone. Ay, Dios. Y como que jugaba con que yo le iba a cancelar, no le cancelé y de repente me cancela él. Otro que me aceptó 3 veces y las 3 me canceló, el mismo. Uy, Dios. Y la última, lo que tiene Cabify es que es tramposo porque no te muestra la notificación, pero vos aceptás y no te dice. Y si cancelás o te cancelan, sigue buscando. Sí. Entonces, claro, yo... Hasta el infinito y más allá. Encontré en otra aplicación que en el medio me manda, ¿puedo ir a la estación de servicio? Ay, tío. Yo tipo, bueno, dale, 20 minutos estuve en la estación de servicio. Eh, por eso llegué tarde. Y el otro siguió buscando y de repente me aceptó un viaje y el chabón estuvo en la puerta un montón de tiempo y me lo canceló solo. Y me lo cobró. Y sí. O sea, todo como el culo. Ay, qué lindo, ¿eh? Perdón, y en el medio... Sí, vos. No me paraban de llevarme consultas de todo tipo. Ejemplo. Desde laburo hasta de repente una mierda me pone lo peor que me podés preguntar en la vida, que es... ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Porque yo cumpleaños el viernes. Era obvio que esa era la respuesta de Lucho. O sea, la pregunta que no le podés hacer a Lucho. Y no contesté porque... O sea, ¿viste cuando ya venís abrumado de cosas? Sí. Y te suman qué vas a hacer para tu cumpleaños, que es la pregunta que más detesto. Estás irritable igual, últimamente. Estoy muy irritable. Sí, estás muy irritable. Y el otro día... Pensé que no le iba a aceptar, hijo. Harto está, harto. Sí, sí, pensé que no le iba a aceptar, hijo. Estoy muy irritable. Ay, te petearía todo, Luchito, dice acá el gordo pija seca. El otro día pensé que me había infartado. Me empezó a cosquillear un brazo y dije, listo, me agarró una CV acá. ¿Hasta que vencía? Sí, estaba esperando para que juegue Independiente en el medio del vestuario. Dije, listo, me agarró una CV. Bueno, quizás tendría que ir al psiquiatra ya directamente. No, boludo, es horrible. Y bueno, cuando decís, listo, llegué a mí. Aparte, yo necesitaba que termine esta semana porque viajé a Córdoba tres veces en un mes. Sí. Entonces dije, basta. ¿Qué fue? A ver a tus viejos, a Cosquín y ahora a ver Independiente. Entonces dije, listo, llego y me acomodo. ¿Es quizás la provincia que más conoces? Y que más veces fui, sí, seguro. Porque aparte iba mucho con mis viejos a vacacionar antes. Cuestión, dije, bueno, empieza la semana más tranquilo. Como diciendo, bueno, ahora sí arranca el año porque voy a estar más acá. No, todo una mierda. Empecé con videollamadas, no sé. Acá dicen que es por la falta de harinas, pero no, ya volviste a las harinas, me imagino. No, no es que dejé las harinas, no, si no estaría sacado. No, no, como, estoy comiendo un poco mejor. Pero bueno, tampoco es que soy marugotano. Claro, no, bueno. Estoy ahí de a poco. Ah, y hoy vuelvo a jugar al fútbol, eso me pone de buen humor. Perfecto, bueno, bien. A las 10 de la noche. ¿Qué harán los chicos de doble mérito? ¿Invitarán a la radio o invitarán solo a los de pan en la mano? Van a invitar solo a pan en la mano. No puede ser justo eso, boludo. Boludo, viste que cuando fueron los de Fútbol, llevaron hasta a los cámaras, boludo. Porque ahí imagino, bueno, sí, puede ser. ¿Qué? No, puede ser que si es más ampliado. El tema es cuánto querés jugar cada uno. Es verdad. Es verdad, boludo. Si es un poco más ampliado y podés llevar tres suplentes, ponele, nosotros tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar. Pero le tendrían que hasta decir ellos que nos inviten a nosotros. Y para el tema es si ellos quieren invitar a pan en la mano o a Vorterix. Totalmente. Y ahí salimos perdiendo. Y salimos perdiendo porque van a elegir pan en la mano y unicornio. Y claro. Cómo nos cagan, viejo. De hecho, somos tercera opción. Y te digo que le estamos peleando a Marito Baracus en este momento. Es que para el show te va a dar para más Marito Baracus, además. Aunque juegue pésimo, como supongo que juega. Te conviene que vaya Marioto igual, también. Obvio, pero no va a ir. No va a ir de ninguna manera. ¿Es de cinco esto? ¿Es de cinco? ¿De qué es? ¿Es de cinco? ¿Seis? Creo que seis vio son seis porque el segmento se llama doce muertos. ¿Seis? ¿Cómo? ¿Cinco y el arquero? ¿Y debe ser una cancha de cinco grande o una cancha de siete medio pequeña? Pero es una medida que no existe. Y de a seis jugabas al babyfútbol a los cinco años. Perdón, para mí ustedes tienen que hacer algún video para seducir mostrando sus habilidades futbolísticas. Pasa que yo quiero, pero Matías, lo invitamos a jugar los lunes si no quiere. Nunca en mi edad me invitó a jugar un lunes cordialmente. Formalmente, formalmente. Nunca me dijiste, che, ¿podés venir a jugar el lunes? Segundo, yo no tengo botines. Si vos me invitás un lunes, lo primero que tengo que hacer es comprarme botines. Yo lo hago. Comprate botines hoy cuando salís y a las diez tenés que estar listo para jugar. Dale, necesito cobrar la Clímax el lunes que viene, así que el lunes quizás me compro. Ok. Igual yo digo traer una pelota acá, hay que hacer una fantasía. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho a él le gusta jugar con mis pelotas, así que no habría problema. Sí, soy muy bueno en las bolitas. ¿Viste que la ciudad está completamente plagada de mosquitos? Ah, y esa fue otra. ¿Subo a regar las plantas? Era una invasión. No, no, pero nunca había algo parecido. Dengue. Perdón. Bueno, yo... ¿Tenés dengue? No, pero... ¿Pero yo me puedo vacunar? Eso, eso. No, si tuviste, era la pregunta en realidad. Ah, no, yo averigué para darme la vacuna contra el dengue hace poco, porque con tu prepaga por lo general te descuentan o el 40% o el 50%. Sí, ok. No es gratis todavía porque no está en el calendario de vacunación y con este hombre... Pará, o sea, ¿las vacunas empiezan a ser gratis cuando están en el calendario? ¿Qué tenemos? La de los seis, la de los nueve, todas esas boludeces. Claro, la que te acuerdas chico. Buenísimo, entendí. ¿Tipo la de la fiebre amarilla la pagás? Esa creo que se paga parte. Ok. No creo que este tipo ponga la del dengue adentro del calendario. Y averigué, y en ese momento, que fue el mes pasado, salía, eran dos dosis y salía 40 mil pesos cada una. Con descuento. Ah, no es tan barata. No, es muy cara, de hecho. Porque mi obra social me cubría el 40%. Me dijeron, a vos te quedan 40 mil. Pasa que no tengo referencia de cuánto salen los medicamentos. Igual este es un súper mega medicamento, obvio, ¿no? Y bueno, pero pensá que para alguien que gana, no sé, 200 mil pesos. No, no, es una locura, es una locura. Pero eran 40 mil en ese momento y la segunda dosis en dos meses, más o menos. No, no. Entonces, hoy en día, la primera debe estar 60 y la segunda va a estar 80, quizás. ¿Pero no te congelan el precio? No. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Si esto no lo está haciendo el gobierno, lo que yo propongo es que la gente que ya tuvo dengue, tenga ese changüí. La primera gratis, la segunda pagala. Porque creo que si ya tuviste y te vuelve a agarrar, es peor. Es peligroso. No es que estás inmune. Es peligroso. Boa tarde, muy querido. Creo que este, quizás, es uno de los sonidos que más detesto en toda mi vida. Sí, ese y el dale, dale, bo. Sí, pero por lo menos está en todo el partido, ¿no? Como ustedes, amargo de mierda. Vení hoy invitación formal. No tengo botines para ir hoy. Si alguien tiene botines, quizás voy. ¿41? ¿42? Y alguno tiene que tener uno. No tengo miedo de decirlo, como el presidente que tiene un piecito. Laura Fidalgo había tenido y la pasó como el ojete. Datos, ¿no? Yo tuve tres amigos con dengue, pero siento que mi amiga que tenía dengue se dio la vacuna gratis. No sé por qué siento eso. Quizás estoy flasheando, ¿eh? Ahora en el corte le pongo un mensaje. Usa las toppers de lona. Bueno, puedo jugar con zapatillas. Soy muy bueno. Eso, aparte. Él vende que es buenísimo. Y bueno, lo tiene que revalidar en cancha. Hoy es amistoso igual. Es para moverse un poquito, para volver a activar. Yo solo digo que soy buenísimo bajo los estándares de que hay gente que juega muy mal. Bueno, este es un torneo justo para eso. Venís bien hasta que de repente te toca un equipo que es bueno y ahí tenés que ver. Nosotros perdimos en semifinales, por ejemplo. Yo creo que me falta en cuanto lo... Ah, ¿cómo se llama? Aeróbico. Bueno, eso todos. Por eso todos estamos entrenando. Para que no venga un equipo de Venezuela que a duras penas puede parar la pelota y nos gane físicamente. Porque me podés ganar jugando al fútbol, pero no me podés ganar físicamente. Eso me rompe las pelotas. Ya te dije, esos tipos tienen mucho fútbol 5 encima, boludo. No, no, no. Sí. De hecho, después fueron a jugar la final con un equipo que vimos que realmente jugaban bien y eran tipos que vos te dabas cuenta que... Nacionalidad. ...habían jugado y los pasaron por arriba. Fuerte. Y sí, eran tipos más grandes, 30 y pico, que te dabas cuenta que habían o jugado futsal o jugado en cancha de once porque tenían roce, sabían dónde poner los brazos. Era otro tipo de juego. Entonces dije, como que vamos a... Ah, boludo. Y aparte un equipo que ya le habíamos ganado. Eso nos pasa mucho, ¿viste? Que le ganás a un equipo en primera ronda y después vas al mata-mata y te ganan. Y porque ya vas agrandado. Sí. Tipo, listo, vos ya te ganamos. Totalmente. Y no. Ay, es que es muy difícil, boludo. ¿Árbitro bien o suele ser malísimo? Ay, boludo, el árbitro que... No, no me río porque no era gracioso. Nosotros había un referí de pelo largo. No, no, ya sé lo que vas a decir. Había un referí de pelo largo que era muy amigable. Caramelito negro, ¿eh? Y nada, en un partido, ¿viste? Era como te pedía un pucho y los pies le daban. O cobraba algo y una vez, no sé qué cobró, y nosotros gritamos afuera en otro partido. Y se da vuelta y dice, no me quemé. Como que lo hicimos reír, qué sé yo. Y el último partido no nos dirigió ese. Ya lo teníamos en el bolsillo. Porque teníamos buena onda, porque lo tratábamos bien. Sabíamos cómo ir a pelearle las cosas. Bueno, nosotros hablamos todo el partido. El lucho no va a jugar al fútbol, va a hacer relaciones. Sí. Y cuando había cosas, no le rompíamos las bolas de más, ¿viste? Y el tipo estaba encantado y se suicidó. No sabemos si se suicidó o si lo suicidaron, porque quizás se arrojó por una ventana. Pero... ¿Y cómo se enteraron de la muerte? No me estoy riendo. Condolencias a sus familiares. Perdón, pero la situación es medio bizarra. Porque un amigo mandó y dice, che, este es el... Publicación en Facebook, tipo, che. Twitter. ¿Pasó esto? Ok. Y de hecho, una publicación... Nada, no quiero dar muchos detalles. Pero trascendió. Y de hecho, algunos hablan de que había video todo el momento. ¡Qué morboso! No, por suerte no lo vi. Pero me dio una re lástima, porque era un... Nada, a simple vista era un tipo amigable. Y bueno. Bueno, eso es lo que... Así que nos quedamos sin peso en AFA. Había un spot publicitario. Bueno, ahora empezamos a tirar caramelitos negros, ¿no? Pero había una publicidad que igual era como de... Salud mental, que era ponerle dos personas yendo a la cancha. Uno que estaba medio depre y el otro como que estaba reactivo, reactivo, qué sé yo. Y siempre le preguntaban al depre qué le pasaba. Medio que tiraba que nada. Y un día, como que se suicida el que estaba re feliz. Y bueno, es un poco esa. Como que vos lo veías recontra re bien al chabón todo. Pero quizás adentro tiene unos remambotes, boludo. Sí. Y nada, así que... Y encima, el que nos dirigió a la última fecha fue un tipo que lo primero que dijo fue... Bueno, vengo a dirigir... Yo hace 30 años que dirijo en torneos así. O sea, chapeo con algo que... Que no es chapeable. Fue como, ¿qué? Sí, siempre... Sí, no. Bueno, sí, igual puede ser. Sí, sí, sí. Eso. La podés tirar igual. 135. 135. El pajarito en la quiniela. Mirá, qué tipazo, boludo. Lo tiene ahí. Tenemos muchos invitados esta semana. Sí. ¿Qué haces el miércoles vos? ¿Te lo puedo preguntar al aire? No. O sea, no, 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 sí. Pero, ¿vas a venir o no vas a venir? Es que estoy definiendo eso. Hoy una de las reuniones que tuve fue por eso, pero no me dicen si es a la mañana o a la tarde. No podés... O sea, tenemos que definir eso. Porque tenemos una gran nota el miércoles. Y yo, a priori, lo que diría es pasarla por las dudas. Qué vergüenza, ¿no, Max? Sí, dice Max. Bueno, ok, la podemos pasar por si las dudas. Yo quiero estar. Sí, sí, es que es más gracioso si vos estás. Pero no te quiero tener hasta el último momento diciendo sí, no, sí, no. Y menos a la persona esa. No, no, no. Entonces prefiero decir, che, cambiémoslo. Y de última, si el miércoles vengo, vengo. Mañana vamos a maldición. Oh, mañana tenemos tarde temprano. Ay, mal, boludo. Mal, mal, mal. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Encima nos dijeron como que hay preparado una sorpresa, todo. Oh, no, Pamela. Ah, sí, ya sé cuál. ¿Ya sabés cuál es? Es que van a empezar a pasar cosas nuestras. No. Que nos van a dar mucha vergüenza. Sí. Pero quizás captamos otro tipo de público. Ahora sí va a ser una sorpresa que es Noki. Ay, Dios mío. Sí, aparte Mario nos va a reatender. Sí, nos va a reatender. Nos va a reatender. Hay que venir súper mega caretas además, como... No, es que a esa hora... Imposible. Tipo 10 de la mañana tenemos que estar. Sí, 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 sí. Así le doy los buenos días. ¿Vas a estar, Luquitas? ¿Van a estar todos? Si está el gordo pija seca, me muero. Por favor, gordo pija seca, necesito que estés en el programa. Bueno, hoy viene Joaco, que va a estar charlando con nosotros. Sí. Ya lo veo con cara de tipazo. O sea, siento que es un tipazo. Una persona con ese pelo no puede no ser un tipazo. Totalmente. Igual creo que ahora está más rapado. No. Sí, vamos a ver cuándo venga. Y el jueves entonces, porque el miércoles no, viene Marito Baracus. Sí. Y el viernes viene... ¿Viene hueso al final o no viene? ¿Quién? ¿Quién de todos? Mucha gente ahí. ¿Para el mundialito? Sí. O yo estoy loco. ¿Se puede anunciar? Cuéntale, chenta que sí. Dejame chequearlo oficialmente. Ok, ok, ok. Mañana lo anunciamos, mañana lo anunciamos. Entonces, tres invitados. Tres invitados. O sea, realmente... De hecho, hoy cayó una invitación más. Mirá. Y la tuvimos que pasar. ¿Quién era Wessy? Me olvidé ya. Perdón. ¿La de hoy? Sí, que hoy cayó una invitación. Que al final dijimos, mirá, al final están cayendo todos. Ah, ya sé. No. Carlos Tevez, no. No. ¿No? Carlos Tevez, no. Ah, ya sé. Frodo era. Sí. Sí. Lo vamos a tener en algún momento. ¿Pero no era para mañana? No, pero... Sí, para mañana. Pero le dije, no, es muy acá, boludo. Hebeder. Uy, Hebeder sería increíble. Pero realmente y lamentablemente estamos en un momento muy malo de la relación con Germán. No, mentira. No, va a ser en marzo. Va a ser en marzo. Vuelve todo para en la mano en marzo. Entonces no le vamos a romper las bolas hasta marzo y a la mierda. Así que... Y ya la semana que viene, ¿qué? Vuelve Mauro, vuelve Haas. Ya estamos en la puerta de empezar el programa. Sí, de hecho tenemos que hacer cosas que las estamos pateando y deberíamos activar. Y sí, y sí. Ahora nos vamos a escuchar a los pericos y a Serrati haciendo sin cadenas. Buenas, Frodo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, nada. Paso a dejarles un saludo. Gracias. Mati, Lucho. Espero que... Bueno, nada. Hoy programa y gracias por acompañarnos todas las tardes. Les dejo un fuerte abrazo. Bien. Saludos. Bien. ¿Él es el encantador de Nutria? O el gordo pija seca. ¡Ay! El hijo grer. Les pedimos que cuando manden audio al 1140419660 se presenten antes. Sí. Digan su... Su nick tendrían que decir o no. Sí, vayan diciendo su alias, su nombre en el chat. Así nos vamos reconociendo entre todos. O CBUI de última quizás te cae algo ahí. Sí. Y nos vamos conociendo un poco más. Vamos sabiendo quién es cada uno. Vamos indagando un poco en la vida de cada persona. Totalmente. Me encanta. ¿Cómo es tu alias? Mi nombre. Luciano.maglio. Ok. Matias.progolini, amigos, si me quieren dar. O sea, te lo cambiaste. No seguís con Campo Fervor Italia. No, pero tenés que ser muy pajero para no cambiarte. Es increíble, boludo. Me encanta, me encanta todo eso. En la búsqueda de este programa todavía no tenemos nombre. Tenemos algunas secciones. Algunas las seguimos armando. Intros, canciones, un montón de cosas. Pero lo que no tenemos duda es que quizás falta conocer un poco más a cada uno de nosotros. Sí, porque nosotros nos conocemos hace... O sea, siento que nos conocemos mucho, pero hace poco tiempo. Yo no fui celgordopijaseca, perdón. Nos conocemos hace dos años, pero al mismo tiempo como que hay muchas cosas que estamos bastante interiorizados y otras no. Totalmente de acuerdo. Entonces fue en ese contexto que Millie vio que nuestra relación estaba un poco yendo a menos. Sí. Dijo, les voy a preparar un par de preguntas para que ellos puedan conocerse un poco más. Exactamente. ¿Crees que estas preguntas nos van a llevar a un lugar más íntimo? A ver, Millie, vos que... ¿Fuiste por el lado más existencial o más fuerte al medio? No, no, yo creo que hay de todo, pero hay algunas que pueden llegar a ser como la primera personal, pero también entras en una discusión más general a ver qué pensás acerca de la vida con cierta respuesta. Qué tipo completo que es. Qué tremendo, ¿eh? Y bueno, quizás también puedes dar pie a que el chat comente, opine, nos insulte o se pongan de nuestro lado. Totalmente, le pedimos al chat que tanto en YouTube como en Twitch, en Twitch los leemos un poco más, no les vamos a mentir. Que nos vengan y nos cuenten y den respuestas a las preguntas que el señor Max va a disparar. ¿Os ducháis todos los días? Ok, ok, si me masturbo todos los días, no, perdón, ¿qué? ¿Qué decía? ¿Os ducháis todos los días? Exactamente, la discusión era esa, se bañan todos los días y si no, ¿cuántas veces por semana es el ideal que una persona se tiene que bañar? Ok. Es mucho todos los días, es poco. Yo, en Buenos Aires, y ahora voy a explicar por qué la distinción, qué racista, flaco, me baño una vez seguro y si puedo dos. Si es en invierno, obviamente con agua caliente y en verano también. Yo disfruto mucho el espacio de intimidad de la ducha, más que nada cuando bebís con alguien, es como el único momento donde te podés encerrar y que no te rompan las pelotas. Totalmente. Y todo el tema del vapor y demás, nada, me suma. Entonces es como, mi día termina cuando digo, entro al baño, pongo el agua caliente y que nadie me rompa los huevos. ¿Por qué digo en Buenos Aires? Porque cuando estuve en Córdoba, por ejemplo, que el clima es más seco, no se me engrasa tanto el pelo. Y me permite no, bueno, estás dos días y no te sentís sucio. En cambio, yo estoy acá y después de un día sin bañarme, ya el pelo mismo me dice, bañate. Sí, completamente de acuerdo. Uf, qué difícil. No, yo creo que me baño todos los días. Creo que. Porque si no es día por medio, pero me suelo bañar todos los días. Pero estaba diciendo, ¿viste que el género femenino se baña todos los días, pero se pone cada dos o tres días shampoo? Sí, eso me parece insolidísimo. Eso es rarísimo. ¿Por qué harán eso? Mirá, ahí te bañabas más seguido seguro. Con el Lorca que hace acá hay que bañarse todos los días. Sí, bueno, eso es verdad. Pero también la ventaja para aquellos que, nada, vivimos en un lugar donde haya agua caliente, es muy lindo en invierno, uy, bañarte con agua caliente. Es muy lindo. Sí. A mí me gusta terminar el día bañándome y necesito pegarme una ducha caliente para arrancarlo. Sí. Si no estoy con más imbécil que de costumbre. Yo no puedo bañarme con agua fría, realmente no puedo. O sea, aunque haga 78 grados, no me puedo bañar con agua fría. ¿Viste cuando te bañás con agua muy fría que sentís como que te ahogás? Te empieza como a faltar el aire, no sé. Sí. Max dice sí. Max que hace ejercicio y se mete con sus grandes brazos en una pileta con hielo. En vacaciones estuve en el sur y me metí en todos los lagos que pasé. No, bueno, sí. Y te pasa eso, te sambullís y es como que no tenés oxígeno. Claro, te empezás a... Y después de eso empecé ahora que hace calor a ducharme con agua fría. Y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nunca pude. De hecho, ni siquiera está... Hay como dos escuelas. Una que dicen que después de hacer ejercicio tenés que ponerte en agua caliente y otra que dicen que no, que tenés que sumergirte en una pileta de agua helada. ¿Ves por eso? Nadie... No sé, ¿a quién le crees? O sea, ¿a qué rincón llega la medicina? Acá dice qué lindo estar bañándote y qué pinta de jalarse el monigote. Ay, mirá qué lindo lo que dice Pispiretín. ¿Bancás la duda? Bueno, no, me iba a ir de este tema, perdón. ¿Tenemos respuesta a esto? A ver, vamos a escuchar la respuesta. ¿O escuchás todos los días? Algunos días sí y otros días no. O sea, algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero. O sea, por ejemplo, los viernes y los miércoles y los lunes... No, mirá lo que son, son unos tiernudos. Los martes y los jueves me lavo en... Está muy bien. Es como ese meme del nene que decía ¿Qué día es hoy? Viernes y un nene grita ¡No me baño! Es increíble. Bueno, la tiene bastante clara. Quizás lavarse mucho la moneda hace que se desgaste. Sí, ese video es de hace unos años. Ah, mirá. Entiendo. Por lo cual ahora es un gordo culo sucio ese nene. A todas luces. Gordo pija seca. Claro. Si no tienen ni agua los gallegos ponen acá. Ah, claro. Porque ellos no tienen video. ¿Viste que...? Claro, sí, es medio... Yo quiero ir a Francia solo para saber si realmente en París la gente tiene feo olor. ¿Viste? Todo el mundo te dice que estar en el subte de París es asqueroso. Ah, bueno. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. No, no estoy tan interiorizado en la cultura francesa. Siguiente pregunta. Señor Max. ¿Cuándo creéis que es edad de irse de casa? Lucho, ¿vos contás cómo irte de tu casa o todavía seguís en tu casa? Sí, para mí cuentan no convivir más con tus padres. Ok, ok, ok. Sea donde sea. Sacando de lado que está cada vez más difícil y que es un quilombo, para mí a los 20 y algo temprano ya tenés que ir de tu casa. No podés estar pisando a los 30 viviendo con tus padres. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Para mí, voy a decir algo. 25 tendría que ser el límite. Sí, yo cuando era chico decía, no, a los 18 me voy de mi casa. Después me cuentan que la realidad era otra. Imposible. Pero si ya estás pisando a los 25 y empezando a transitar el camino a los 30 y no está ni siquiera en tus planes, muertes a otro lado, sos un hijo de puta. Sí. Yo me fui a los 28. ¿A los 28? Ahí tenés, un reverendo hijo de puta. Max, ahora tengo 35. 24. Bien, Max. ¿Mili? 22. Bien, muy bien. Parece que era otra época igual. Era otra época. Mi hermano igual se fue creo que a los 20. Sí. Yo por lo menos hablo de la intención, de por lo menos estar pasándola mal. Sí, yo no la paso mal, pero igual reconozco que no sé, no sé, no sé. También depende mucho de cómo es tu casa, boludo. No, obvio, pero por eso te digo, dadas todas las condiciones, si vos llega más una edad de los 25 y no tenés la intención, o por lo menos el cuerpo no te pide no estar viviendo con tus padres. Sí, totalmente. Hay algo raro. Acá dice, irse es no volver ni a buscar milanesas. No, 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 no. Irse es no vivir más con tu familia. Debe haber más de uno en el chat que le lleva la ropa a su familia para que se la lave. Eso, vos que estás en vísperas de mudarte solo. Sí. ¿Qué cosas crees que vas a volver a hacer a tu casa? ¿Sabés qué pasa? Que yo primero había tomado la decisión de mudarme solo el año pasado. Sí. Y la había tomado con una prepotencia, como por así decirlo, tipo, no quiero nada, no quiero que me ayuden con el alquiler, no quiero que nada, no quiero heladera, no quiero que me den absolutamente nada. Y ahora flexibilizaste. Y con el tiempo vas aflojando porque te das cuenta, uno, que bueno, son tus padres. Te quieren ayudar, mal que mal, recibí los... Comidas sobre todo. A ellos los hace feliz. Y después digo, ¿qué voy a volver a hacer a mi casa? ¿Vas a llevar la ropa para lavar? No, porque me pienso comprar un lavarropa. Hasta que te compres el lavarropa, ¿vas a ir al laverrap o vas a llevarle la ropa a tu mamá o a tu papá? Yo creo que el laverrap. Ay, me hackeé el cerebro de decirle el laverrap, boludo. ¿Está chequeado que en marzo te vas? A mí se me murieron mis viejos y me quedó la casa. En teoría no me fui nunca. Bueno, es un poco lo que me pasó a mí con el detalle de que están vivos. Claro. Con los viejos. Pero igual ellos ya se van a vivir allá. O sea, el tupper de mi langa a fin de mes te salva la vida. Uf. Bueno, pase, vos no podés volver a tu casa a buscar. No. Pero no, creo que no. Creo que no. Creo que no voy a ir a mi casa a buscar nada. Absolutamente nada. Vas a hacer presencia lo de tu viejo después. Claro, es presencia. Una vez por semana, con suerte, una cada vez cada 15 días, tomo unos mates con la vieja y tú, 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 chau. Y ahí le encontrarás la vuelta de rosca a cada cuánto extrañás también. Porque hay un momento que convivís, no te llevas mal, pero de repente te das cuenta que son, no sé, 3, 4 personas adultas, depende, en un mismo techo. Y eso nunca termina bien. O sea, no termina bien en unas vacaciones con amigos. No. Menos en tu casa. Pero después decís, no es que odio a esta gente, solamente que necesito verla cada 15 días. Exactamente. Exactamente. Acá dice, yo vivo a 10 cuadras de la casa de mi mamá. ¿Y te ayuda eso o detestás vivir? Pasa que, ¿cómo vas a detestar vivir a 10 cuadras de lo de tu vieja? Como que, al menos, te lleves mal con tu vieja. Acá dicen que me fui a vivir a dos cuadras, así que tampoco me fui muy lejos. Ah, mirá, son todos mameros al final, ¿eh? Sí. Y claro, un buen laburo o no te podés ir, si no, hoy en día. No, no, por eso estamos hablando de, por eso hablo yo también de la intención de irte. Sí, exactamente. Por más que no puedas, de que vos digas, che, yo tengo amigos que están viviendo con la familia, están súper cómodos en esa. ¿Y vos qué opinás de eso? Y vos decís, como que sos un hijo de puta. Perdón, pero sí. Como quién, a ver qué más alguien, por ejemplo. Necesito verte sufrir porque estás ahí. No, ese es un hijo de puta. El Petty vive con su familia. No, pero es más chico, ya tiene 25. Ah, es como yo el Petty. ¿Vos tenés 25 o 24? Sí, 25, 25. Mirá, qué linda la falopa y el olor cuando pasás por la puerta del laverrabe. Sí, pero qué concha que te hacen la ropa. ¿Sí? ¿Qué te hace el algodón? ¿Pija nomás? No, sí, o se te rompe o se te achica. Sí. Pero qué bien huele. Una alergia a la pala en el chat y bueno, todo, sí, acá estamos conduciendo. Igual yo trabajo desde los 17. Qué trabajo infantil, boludo. Sí. Impresionante. Y además mi viejo me hacía grabar los... ¿Cómo era lo que pasaban en...? ¿Radio Teatro? No, no, los fines de semana el Top Ten me sale, pero no es Top Ten, boludo. Ranking. El Ranking Rock and Pop grababa. Las aperturas. Qué terrible, ¿eh? Podés denunciarlo con eso. Sí. Pero no, me conviene seguir la relación. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la finalización de Los Peques. Mis padres me dicen, a los 19 ya te vas de esta casa. A la calle. A la calle. Están hartos de ti, Alonso. A los 23, 22. A los 23, 22. Qué específico. Con que tantos años. Se te está haciendo largo vivir con tus padres. Ok, claramente la tipa tuvo mucha más conciencia que el chico. Y hay que ver en España igual. Aunque entiendo que también es complicado allá. No, no, sí, sí, es complicado, es complicado. Son caros los alquileres. Viven todos juntos, alquilan entre varios. Totalmente. No, 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 es difícil. O sea, se ve que no es un problema que acá. Ustedes porque tienen que pagar para el... Ah, bueno, sí, obvio, más vale. Por supuesto, estamos partiendo de esa base. El problema es ese. La inflación... La intención. La intención está bueno. ¿Qué? Yo ya tenía... El problema es la inflación. Se quedaba en la cabeza. El problema es la inflación. Está de irse de la casa de los viejos, pero como estoy, no se puede. No, totalmente. La intención tampoco tiene que ser cagarte a puteadas. No, claro. Porque ahí ya se vuelve todo... Se cogen entre sí, pone acá Montacho Rojo Baño. Y entre los padres yo supongo que sí. Y sí. Y a los hijos esperamos que no. Siguiente pregunta, Max. ¿Qué diferencia hay entre ser mayor y ser viejo? ¿Y ser viejo, dice? Sí, acá creo que quiere hacer un asterisco. Ah. ¿No? No, y básicamente también, ¿a qué edad se empieza a ser viejo? Le empezaban a preguntar medianamente. Ok. ¿Por qué siempre está mi foto ahí de fondo, boludo? Me encanta. Churri, ¿qué haces? Tengo una duda. Es un fotón. Tengo una duda. A ver. La podonga, no. Eh, no. Tengo un tema. Yo, para mí, es que depende para qué. Sí. Vos tenés viejo para salir con vos o vieja para salir con vos, vieja en los estándares sociales. Sí. Como que siento que son dos cosas distintas. Una persona para estar, ¿vos cuánto tenés? ¿30 casi? 29. Tenés 30. 29. Ay, boludo, cumplí 30. O sea, salir con una de 55 ya es grande, ¿entendés? Y pero para la vida también. Vos ya estás entrando en la edad de que, sí, te tocan. Y para mí, 35 ya es grande. Pero, a los 50, 60, sos viejo. Ya sos tercera edad ahí. Sí. Totalmente. A mí me ha pasado cuando entré a la UNACA. Yo estoy muy joven, me di cuenta. Y sí. 25 años, o sea, yo hasta los 28, casi que soy adolescente. Y me que hijo de mil puta que dice 28 para que yo no quede incluido. No, porque a los 29, 30 ya no sos adolescente en esta época de mierda. Sí, ya, la adolescencia es, yo soy un adolescente tardío. Bueno, también pasa eso, sale Partibum Maglioca, ¿viste? También pasa eso, que después te encontrás una persona de 35 que está impecable y que tiene una vida mucho más adolescente y decís, bueno, pará, a esta persona le va a costar más llegar a vieja. Yo cuando entré a trabajar acá, que era chico, que tenía 20, a los de 30 les decía que eran unos viejos, siempre pensando que nunca vas a llegar. Y bueno, llegué. Entonces, tampoco me quejo cuando a un piquito como Churri te dice, te cara, que sos un viejo. Pero hasta los 30 y pico yo creo que sos joven, ya después, así como hay gente que tiene el alma vieja, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo. Tengo unos amigos que fueron de vacaciones con otro grupo y que tipo, 11 de la noche, o alguno decía, bueno, yo me voy a dormir, mañana tengo que ser bien, como que sí. Bueno, hay gente que nació con el alma vieja. Totalmente. Para mí, que se lo dije muchas veces, es una persona con el alma vieja. Sí, completamente de acuerdo. ¿Sabes cómo te das cuenta? La ves físicamente a Haas y te amamos Haas con todo el corazón, no sé cuántos años tenés realmente. Pero no parece 35, 36. Bueno. O sea, le podés tirar 28, 29, una vez que la conoces te das cuenta, obvio, porque es una persona súper madura, pero decís, ni en pedo tiene 35 Haas. Para mí la vejez de alma o ser viejo es cuando tu edad mental o cuando te sentís cómodo con lo que pensás recién cuando sos grande, ¿entendés? Sí. Si vos durante los 20 y pico estuviste sufriendo porque eras joven y después de los 30 estás contento, es porque tenías alma de viejo. Cabe el Lord acá dice que a los 27 ya sos adulto. Papi, te tira. Qué rico, decime papi, chulo. Es que sí, boludo, qué difícil. ¿Y cuál es tu tope para arriba para salir? ¿Tenés algún tope? No. De hecho, las aplicaciones tengo tipo... ¿Ilimitado? Es pesca de arrastre. Ok. Churri, ¿cuál es, si no tuvieras novia, cuál es tu tope? ¿Cuál es tu límite para arriba para estar? O sea, ¿saldrías a comer regularmente con una persona de 45 años? No, no, para eso. Porque ya sabemos que sacó a bailar una vieja. Pero de salir así, no, yo creo que 30 y pico como mucho. Ok. Ah, ¿vos también? Sí. Ok, bueno, estoy preguntando eso, boludo. ¿Con quién te verías recurrentemente? Churri, ¿45? ¿Te parece mucho? No, sí me parece una onda. Yo creo que una persona que sea 10 años más grande que yo es el límite. Que no sea biológicamente tu madre, digamos. Es que esté en edad de ser tu madre. Exactamente. Claro. Sí, no, si es la edad de tu vieja, yo pude haber salido de su conga. No, pero boludo, ¿por qué morboso de mierda pensás eso, boludo? Al contrario, estás entrando, por supuesto. Claro. No, o sea, él tiene 22 churri. 20. 20. ¡No! O sea, ¿con alguien de 35 no salís? Tal vez a comer, sí, pero no sé si seguiría viéndome. Una salida recurrente, una sola. Y ahí queda. Ok, ok, ok. Bueno, no más. Sí, no tiene que haber mucha diferencia para mí. El aspecto en ese sentido es clave. Sí, el aspecto es clave. Que no parezca algo raro, que de repente vos estás ahí y que de última la gente no sospeche tanto que está pasando. Pasa que también es lo que pasa. Perdón, también lo que pasa es que 25, 35, no hay tanta diferencia. O sea, hay diferencia, pero si los ves uno al lado del otro no hay tanta diferencia. Sin embargo, son 10 años, ¿entendés? Sí, pero eso está bien. Eso está bien, pero también, o sea, yo estoy pensando de que, no sé, cuando yo tenga 28 o 30, la persona se va a tener 40 años, boludo. Sí, ahí ya se empieza a notar más, me parece. Ahí, ahí se empieza a sentir un poco más. Perdón, para casarse, ¿qué diferencia hay de edad? ¿Para casarse? No, yo creo que corre lo mismo que para salir regularmente. No sé si lo hablamos acá. La diferencia entre alguien para, de repente, presentarle a tu familia, alguien para salir tomado de la mano por el barrio, y otra es para casarse. Yo creo que la persona que vos estás como para salir por el barrio de la mano es para casarse. Ok. Entonces, tiene que ser alguien que no parezca que está saliendo con tu abuela del brazo. No. O sea, hasta 10 años más te diría que está bien. Pero bueno, es lo que te digo. Yo las veces que salí con una persona grande, es verdad que presentársela a tu familia es un poco más gracioso, como por así decirlo. Porque si yo tengo 23, 24 años y traes una piba, no sé, de 20, 22, 25, 28, todo pío. La verdad, ya es una persona de 35. Es raro. Tu vieja tiene, no sé, 50, ¿entendés? Es como que empezás a decir, ah, bueno, es más gracioso. Y nosotros tenemos padres grandes. Pero ponele que alguien tiene un padre que tiene 40 y pico. Sí. Y llevas a una persona que tiene 30 y pico. Claro. Es como que compiten ahí. Qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura. Siguiente pregunta, señor Max. Respuesta. Ah, respuesta, perdón. ¿Qué diferencia hay entre ser mayor y ser viejo? Para mí mayor es que empiezas a trabajar, a pagar el alquiler y viejo es que ya te has jubilado. Para mí ser mayor es tener flexibilidad, pero muchísimo menos que cuando eres más joven. Sí, 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 completamente de acuerdo. Yo no tengo elasticidad igual. Como que, y siento que de viejo voy a tener muchísimo menos aún. Que, sí, es que a partir de ahora queda, es todo en bajada. Es todo en bajada, ¿no? No, ya está. Doloroso. Vamos con una pregunta más, señor Max. ¿A vosotros qué os hace reír? Uf. Che, esto fue hasta sentimental, te diría, ¿eh? Uy, es muy profundo. Es muy profundo. Gente cayéndose. Sí, aparte, ponele, yo sé que Mati va a decir discapacitado y esas cosas. No, 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 no seas mentiroso. Pero está mal. A ver, me pasa, realmente me pasa que el otro día, hablando un poco en terapia, me di cuenta que hace mucho, 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 no me río, tipo, carcajada. Uf. Como decir, tipo, hace mucho no me tiento, pero zarpado, ¿entendés? Uf. ¿Vos sí? No me acuerdo cuando fue la última vez, pero tengo recuerdo que no fue hace tanto. Entonces, como que me estaba costando entender. De hecho, me pasó mucho para hacer la nueva programación de Vorterix, ¿viste? Sí. Que estaba pensando como, ¿con qué me río, entiendes? ¿Con qué me río genuinamente como para decir, uy, esto? ¿Y llegaste a una conclusión? No, por eso estaba un poco preocupado y lo llevé a terapia, porque dije, che, ¿cómo puede ser que no me ría así a carcajadas hace mucho tiempo? ¿Y la psicóloga qué te dijo? Y me dijo que es porque tengo una falta de sentido. Hago terapia existencial, es muy profundo. Tenés el alma muerta, digamos. Y un poquito. Entonces, como que estamos en esa, sí. Decime, ¿por qué te reís vos? No, en ese contexto, porque poner en la calle me río mucho de la gente que se cae. Sí. Sí, me di cuenta que me causa mucha gracia cuando alguien, no te digo sufre un daño, pero para mí, para hacer reír, sí o sí alguien tiene que salir lastimado. ¿El humor físico te gusta, entonces? No, no físico, pero sí o sí tenés que alguien tiene que sentir el bochazo del chiste. ¿Alguien tiene que ser la víctima? Sí, y lo más sano es que ese chivo expiatorio del chiste vaya rotando. Más que no en un grupo de amigos, no, siempre agarrársela de punto con uno porque ya es bullying y está mal. Pero sí ir cambiando. Y algo que me gusta mucho para hacer reír, más que para reírme, porque también me causa mucha gracia, es, bueno, el humor absurdo, tipo Capusoto ni hablar. Pero sí agarrar una característica de alguien que quizás no está tan a la vista, pero que cuando vos la mencionás, todo el mundo como que la tenía y no lo vio. ¿Viste cuando ves un tuit y decís, este tipo dijo lo que yo quería decir y por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, no sé, ponele, tengo un amigo que es pelado y que ya hacer chistes sobre eso no, ya no es gracioso. Pero también tiene las encías muy grandes. No, bueno. En realidad tiene los dientes muy chiquitos. Pero, Lucho, no podés ir por todos los defectos de las personas para que se rían las otras, boludo. En realidad tiene los dientes muy chiquitos y es muy gracioso porque nadie lo había visto hasta que de repente nos empezamos a reír de eso y, no sé, ese es el humor que más me causa gracia. Ok, a vos te gusta el humor de bullying, efectivamente. Sí, porque te repito. De la humillación. Tiene que haber alguien que reciba el daño, lo mismo cuando te lo hacen a vos. Como, bueno, después bancátela. No, es que vos después te la tenés que bancar. Si sos malo con todos, bancátelo. Y sí. No, yo no soy pelado. Ah, ¿ves? Solamente tengo esta mierda. Ah, mirá, ahora le dicen pelado y mirá cómo se pone. Está muy mal eso, Lucho. Escuchemos la respuesta de los chiquillos. ¿A vosotros qué os hace reír? A mí me hace reír los pedos de mi hermano. Bueno. Y a ti también veo, ¿no? Sí. Qué rico, ¿no? Sí pasa. Qué rico, qué rico, qué rico. Mili, me gustó mucho esta sección, ¿eh? Le vamos a poner preguntando. Opa. No. Mirá, Lucho. Perfecto, perfecto. Voy a ir buscando cosas y los voy a tratar de meter en problemas. Excelente. Me encanta. Ahora nos vamos a escuchar a Freddy Mercury haciendo take on me. Y después cuando volvemos lo vamos a tener a Juaco de Buenos Aires al Paso. Y le vamos a estar preguntando muchas cositas. Vayan a su Instagram ahora a fichar. Así le hacemos más preguntas con el chat. Abrimos la temporada de entrevistas con Joaquín Castro de Buenos Aires al Paso. Juaco, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Todo tranqui. ¿Cómo viene tu día el día de hoy? Bien, bastante tranqui. Bien, tranquilo. Juaco, te contaba antes. No me paraban de salir tus videos por TikTok. Era una locura. Me salía cúpula tras cúpula y yo decía como, wow, qué ganas de estar ahí. Realmente. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Tu cuenta ya tenés bastantes seguidores en TikTok y en Instagram? ¿También en Twitter? No, en Twitter no. Twitter todavía no tengo. Hace mucho que tengo que abrir, pero bueno, nunca me pongo. Tengo Instagram desde 2020, desde la pandemia. Tenía un montón de fotos de archivo y dije, bueno, ¿por qué no las comparto ya que estoy? Y TikTok hará dos años, una cosa así. Ok. Archivo por... ¿Vos estudiaste en Fadu? Claro, yo ahora estoy estudiando en Fadu, el diseño de paisaje sería como paisajismo. Pero yo antes hacía ingeniería. En 2018 arranqué el CBC Ingeniería. Ya justo en ese momento me empezó a interesar un poco la ciudad. Sacaba fotos, pero muy así nomás. A medida que pasaron los años me interesó un poco más. Fui como afilando un poco el ojo. Pero tenía como ese archivo gigante. Y recién en 2020, con la pandemia y todo, dije, bueno, ¿por qué no lo comparto? Porque además ya a esa altura ya me dan ganas de entrar a edificios. Entraba no sé qué y era como claramente una herramienta para poder conseguir eso, ¿no? ¿Sos fotógrafo o estudiaste fotografía? Porque tenés un montón de fotos también en el perfil. No, 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 cero. Puro aficionado. Siempre me gustó la fotografía. Desde chico ya quería como una cámara, una cámara digital. Pero nunca estudié nada. ¿Pero te lo exigía la carrera o salió de vos decir, bueno, tengo un montón de archivos de...? No, no, salió totalmente de mí. Porque yo estaba en ingeniería química. O sea, imagínate. Ya dejaste completamente, ¿no? Sí. Perfecto. En 2021, en plena pandemia, hice el cambio a paisajismo, diseño de paisaje. Pero no tiene nada que ver con la ciudad, con nada, con la arquitectura. Claro, como que combinó sus dos pasiones, que eran foto y demás, y ser ladrón y entrar a edificio. Quiero entrar a edificio. ¿Cómo? ¿Voy a chorear de caño o...? O entra y saco un par de fotos. O saco un par de fotos en una cúpula. Claro. Pregunta rápida. ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería química? Porque diste un cambio terrible. No, y en realidad yo nunca, siempre tenía como la duda de qué estudiar después del secundario. Jamás supe. Vino que hay gente que sabe, gente que no. Sí, sí, sí. Yo era de los que cero, jamás supe. Y en quinto año, lo que más me interesaba en ese momento era la química, ponele, o lo que más me gustaba. También me iba bien, entonces fue como, bueno, ingeniería química, qué sé yo. Y siempre tuve la duda, pero decía, bueno, si me quiero cambiar, me cambio. Pero no tenía dónde cambiarme, porque no había otra cosa que me interesara. Y hoy en diseño del paisaje, ¿te gusta? Sí, 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 no. A mí lo que me gusta es que... ¿Qué se hace? No tengo muy en claro... O sea, el diseño del paisaje depende del foco, pero también de agronomía. Tiene muchas materias, botánica, vegetación, fisiología, dafología, ecología, un montón. A mí lo que me gusta de la carrera es que es un mix, más o menos como si fuera entre el paisajismo, que el paisajismo en realidad es como un curso más que nada, y el urbanismo, que es algo que me interesa más a mí. Pero me gustan las plantas, todo eso. No me gusta tanto, capaz, o sí, pero no puntualmente, bueno, qué planta poner en cada lado. Pero sí me gusta como la relación de eso con el entorno, cómo afecta, cómo lo usa la gente, cómo la gente se apropia de ese espacio. Y me gustan igual, obviamente, las plazas, todo eso. O sea, no me gustaría diseñar algo así. Y post-pandemia, dijiste, bueno, paso de las fotos a ir a descubrir, digamos. No, en realidad... ¿Y por qué son por 2021, 2020 o antes? Claro, ¿qué cosa? Ir a, ir vos, digamos, a hacer el registro de esto y empezar a subirlo. Ah, yo eso, desde 2018, cuando me regresé del secundario, que empecé a caminar un cacho más. Y también por ir a ingeniería, como en el CBC Ingeniería se cursan las eras y por redón, que es esa que parece una catedral, que es hermosa. Sí, sí, muy linda. Como un poco todo. Y ahí empecé a sacar fotos. Pero recién, claro, post-pandemia, medio pude empezar a entrar a algunos lugares, en vez que solo sacar desde afuera. Así que un poco ahí. Y eso lo empezaste a subir con un poco... O sea, ¿cómo fue la primera vez? ¿Entraste medio con cagazo? No, no. Yo nunca me mando a ningún lado. Salvo el muy... No, contás con una mano, más o menos. Si no, no. En general, siempre eso... Depende si es un edificio residencial, oficina, algo estatal. O mandar mail pidiendo permiso. O pedir el contacto del administrador. O lo que hago mucho es hablar con algún inmobiliario que tiene un departamento en venta, un nuevo alquiler o una oficina. Y gestionar como, bueno, promocionamos el departamento. Y yo entro al edificio, que para mí es como la ganancia es eso, ¿no? Le encontró la bonita comercial. Claro, yo tipo estaba pensando lo de las cúpulas, porque también algunas... Una creo que dijiste que estaba en Airbnb también. Las últimas que subí, que justo la subí a TikTok, porque ahora cambié de celular y puedo hacer un poquito más en TikTok, que con el otro celular estaba más limitado. Una está en Airbnb, esa yo hice el contacto, esa cúpula yo ya la conocí hace un montón, pero como que nunca me animaba a mandarle, no sé. Y después dije, bueno, no, ¿por qué no le mando? Le mandé para Airbnb y le dije si no se podía ir a conocer, que promocionaba, no sé qué, que tenía esta cuenta de arquitectura, de difusión de patrimonio. Este es mi adias. Claro. Es como, es la chica del branch de la arquitectura. Y después hay otra también que subí hace un par de semanas, que también está en Airbnb y que justo había salido una nota de La Nación y dije, tampoco no me animaba a mandarla en su momento. Dije, bueno, no, este es mi momento, le pongo, vi la nota de La Nación y... Y ahora que ya te aceptaron, ¿no estás para seguir mandando y decir, bueno, voy a entrar a todo lugar que se pueda? Tipo, a toda cúpula que pueda voy a entrar. Bueno, el tema es que justo esos son más fáciles, porque son Airbnb. La mayoría son privadas, entonces ahí como que tenés que... Si hablas con el portero, el portero no te va a decir quién vive ahí, salvo que sea en la terraza. Pero si la cúpula es privada, entonces ahí es como más difícil. Y claro. Y ya te empezó a pasar de que la gente te... Supongo que te demandarán, che, andá a este lado, que debe ser más difícil, pero ya te pasó que te ofrezcan lugares propios. Sí, rara vez... Medio raro igual, pero... No, rara vez, ojalá me ofreciera más, pero... Otra que subí también, ahora TikTok hace poco, una cúpula, que es el pasaje Rivarola, es uno que es una calle cortada, y en las cuatro esquinas hay cuatro cúpulas iguales. Ahí me habló una propietaria y me invitó a la terraza, fue la primera vez que me pasó. Porque un montón, en Instagram hay mucha gente que, más que nada con pandemia, pero ya hace tiempo que le gusta Buenos Aires, que comparte fotos, patrimonio. Hay distintas miradas, entonces hay como mucho, y hay muchos que los invitan. A mí la verdad que... Ah, hay competencia. No. Rara vez me invitan, pero yo mismo, la realidad es que el 90% de las cosas las autogestiono yo. Perfecto. Mucho por el centro, me imagino, ¿no? El microcentro. Sí, es que es donde más concentración también de edificios hay, la verdad que sí. ¿Y cómo, Bit, eso, cómo empezaste a decir como, lo grabo, lo subo a TikTok, lo pongo en redes? Ah, y a mí en realidad eso como que siempre me gustó, yo te, con... Pues hablas a cámara, le mandás, es como que no... Sí, no lo tengo tan ahora, porque hace mucho que no lo hago, pero con unas amigas siempre como que tuvimos una cuenta, vienen las cuentas como así, de grupos de amigos, que subís cosas, cualquier cosa que tú des, bueno, eso, como que ya en su momento, desde el secundario teníamos algo así, entonces como que grabás cualquier boludez y lo subís, pero solo para ese grupo de gente, entonces un poco de manejo, digamos, de cámara, tenía, y siempre me gustó como ya desde que pensé en tener la cuenta, siempre quise hacer algo así, en Instagram me da como más cosas, no sé, porque hay como mucha, no gente grande, pero como es otro target, digamos. Estamos viendo eso, que... En TikTok es como, bueno, más que se yo. Sí, 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 es verdad. Igual también la vergüenza, yo pienso, bueno, me de gente de la facultad o así me mato, pero... Pero ya fue. Pero es eso o es... Y sabés que ya te vieron algunos. También. Sí, también. Ya rompiste la primera barrera de la viralización, que es, me está viendo gente que no es mi círculo, que es el más difícil además. En realidad a mí al revés, a mí me parece no peor, pero me cuesta más como que me vea gente, pero ni siquiera amigos, como gente capaz de compañeros de cursada, del secundario, de la primaria, cualquier cosa, o sea, algo así. No, eso es el círculo más difícil, porque de seguro piensan que soy un imbécil. O vos estás mostrando algo que quizás ellos nunca vieron que vos eras. Claro, tal cual. No, y además también, viste, no sé, hay gente de la primaria en su momento, a mí que me importaba los edificios, el patrimonio, como a lo que no existía, ¿no? Pero sí. Bloquear, 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 bloquear y listo. Yo estoy acá arriba, ¿qué me importa? De los últimos que fuiste, ¿cuál fue? No, otra pregunta te voy a hacer antes. ¿Qué onda las alturas? Porque estás en lugares muy altos. Ah, bueno. Y salís al balcón, filmás, o sea, sacás fotos que se ven. O sea, se ve el techo del Four Seasons, imaginate lo alto que llegó a estar. Sí, yo te sumo algo. ¿Solo Celu? ¿O vas con algún, con un selfie stick? No, no. ¿Solo Celu? Yo ahora tengo un iPhone 13, que me sirvió más por esto del angular y para grabar un poco más. Yo antes tenía un iPhone SE, que es como si fuera el 6S. O sea, hace un millón de años. Yo usaba solo eso para la calle siempre. Y una cámara digital, más que nada para las terrazas, por el tema del zoom. Que a mí siempre las terrazas, desde chico medio me gustaron. No hacía full, ¿no? Pero siempre me gustaron. Y apenas como que arranqué con sacar fotos, siempre fue algo que me gustó. También, por ejemplo, me acuerdo una vez, una amiga, hablando de radios y eso, en 2019, se dan unas entradas en, no me acuerdo qué radio, para un festival, como si fuera para un festival de cine, no me acuerdo. Y me dijo que las vaya a buscar, porque era cerca de ingeniería de Paseo Colón. Y justo era un edificio re lindo, patrimonial, y ahí fui a buscarlas. Y después me acuerdo que subí a la terraza. Entonces dije, bueno, ya que estoy acá, busco a verte ahí una terraza, algo así. Y te mandan y dijiste, voy. Sí. Pero después, no, la mayoría, la realidad es que ahora son por eso, por departamentos altos, o porque un departamento, después vamos a la terraza, o alguna que otra invitación, pero... Y ya se te volvió como una obsesión de decir, vas caminando y decís como, vas caminando para arriba y diciendo como, ah, es acá. Ah, bueno, más o menos, sí, sí, sí. Y tenés anotados lugares, decís tipo, uy, acá voy a querer entrar, pum, y te anotas la dirección. Los tengo muy mentales, yo todo lo tengo muy como en la cabeza, pero... Yo me olvidaría el otro día, por ejemplo. Sí, sí. De donde quisiera ir. No, porque además, en pandemia y eso, con que había más tiempo y todo, yo también miraba muchos maps, mucho en Street View. En su momento, en Google tenés una opción que es como una etiqueta y vos le pones como, no sé, esquina tal, ¿viste? Una cosa así. Ah, claro. Me dice como todo un mapa así, que ahora la verdad es que no lo uso porque está colapsado, pero como que me acuerdo de cada... Y vos como con el Street View, entonces, viendo... Más o menos, hay muchos blogs, muchas cosas de investigación de gente que ya hizo un montón, que relevó muchos edificios y todo. Entonces, como que tenés un mapa, buscás tipo tal dirección, no sé, Bartolomé Mitre, 1232, y capaz te aparece de quién es el edificio, de qué año es. Entonces, como que eso también ayuda. Ok, muy zarpado eso. Sí. ¿Te acordás alguna... El mejor lugar que visitaste, ya sea, mira, que se pueda acceder, que no tengas que pedir inmobiliaria. Ah, que se pueda acceder. Tipo que un mirador, algún lugar donde recomiendes ir. Porque vi que también te gustan mucho los cafés. Ah, sí. Bueno, hay uno muy bueno que yo siempre lo recomiendo. No es chivo, pero a mí me gusta, ¿verdad? Pero si quieren chivo. Pero si quieren, se pueden conectar por Buenos Aires, punto al paso. También, ¿cuántos chivos debo tener? Cinco de haber tenido. Uno se llama Club Alemán, está en Avenida Corrientes, casi Alem. Creo que es Avenida Corrientes, 327, algo así. Uy, tiene toda la cabeza, oligante. Fue ese también, en su momento hice un TikTok que también se hizo medio viral y un montón de veces subí cosas y siempre me preguntan y me quedo algo así, al 300. Ese es muy bueno, pues es un piso 21, 22, y tenés para desayunar, para merendar. También tenés almuerzo, que es más caro. Pero de desayuno de merienda podés pedirte un café con Megalunas, que no sé qué saldrá hoy, 2.000 pesos, 2.500 pesos. Y la vista es bárbara, tenés una vista a Lobelisco y también para Puerto Madero. Uy, y la segunda dijiste dos, o ya, perdón. No, ese está bueno. Uno que siempre recomiendan, que yo sé mucho que no voy, es el Trade, que también es ahí, es en Corrientes de Alem. Ese es un bar un poco más caro, porque es un bar. Ese es muy lindo como programa, pero bueno, es un poco más caro. Y después... Pero vos preferís ir a lugares más inaccesibles, como decir, che, yo estuve acá y muestro algo que no ve mucha gente, o te copa más decir, che, mirá, este lugar por ahí no lo conoce tanta gente, pero es abierto al público, o tenés un bar. ¿Qué te gusta? ¿Mostrar algo más lado B? Sí, las dos en realidad. O sea, no me gusta como decir, yo fui acá y nadie más fue. Claro, yo solo fui acá. Como que sí, es satisfactorio, ¿no? Pero no es como algo que me re guste. Pero sí, también me gusta como mostrar otros lugares que también son... Esto del club alemán, por ejemplo, para mí es bárbaro. Yo siempre que voy lo muestro. Porque para mí está re bueno, es como un mirador no gratuito, pero muy accesible y tiene re buena vista. Así que sí, un poco y un poco. En esto que decís de las inmobiliaras y eso, ¿te quedaste a dormir alguna vez? No, no, no. No, porque te iba a preguntar después, hay un par que son un poco tétricas. Hay de todos, sí. Por ejemplo, me acuerdo uno que me la anoté, que era la Rocatagliata en Santa Fica, Chavo. Ah, ese sí, ese sí. Está un poco venía abajo. Ese dice, todo un TikTok. Venía abajo. Ese dice, hablar viejo, entonces está medio raro el blog. Pero está medio así como es un pasillo. Bueno, es que ese en realidad era un edificio de renta, o sea, que se alquilaba. Ahora hay mucho showroom. Entonces, en lo que sería la mansarda del último piso, hay bauleras. Pero claro, como son todos showrooms, no se usa mucho la baulera. Está como, no te digo, medio venido abajo, pero le falta. Y después tiene, es justo en Santa Fica, Chavo. Tiene como toda una cúpula, que adentro tiene toda una escalera de hormigón, que eso yo no sé si en su momento era accesible o no, para, no sé, para arriba de todo, está el pararrayos. O pararrayos, ¿entendés? Y fue un día de lluvia. Claro, otra cosa sí. ¿Qué decían? No, nada, esto de que no sabía si era accesible la cúpula. No me acuerdo si llegaste a acceder. Sí, yo llegué a acceder fui dos veces. La primera vez pone, le fuimos porque la novia de mi papá había comprado un pijama y lo tenía que retirar, y se fija la dirección y era callado, no sé cuánto, y me dice, che, mirá dónde es, porque no, vení y vamos al, no sé, ahí. Sabía tu pasión por las cúpulas. Sí, sí, sí. Bueno, medio familia de arquitectos igual. Ah, después sí. Mi mamá también no ejerce, pero también es arquitecta, pero mi papá siempre, desde que empezó a estudiar, él ejerció. Entonces, no digo que tenga que ver, pero ayudó un poco. Pero tiene que ver, porque yo te iba a preguntar, como también, cómo no te llamó la atención la carrera de arquitectura, pero teniendo dos padres arquitectos, dije que ni en pedo voy a arquitectura, no me comparen. Salvo que estés 100% seguro, no. Bueno, no, y entonces esa vez con la novia de mi papá fuimos, y después fuimos a la terraza, yo fui por esa escalera, y arriba todavía hay una puertita que te tenés que agachar como si fuera una puertita para enanos. Que yo en su momento, como estábamos red incógnita, como que, no sé, subí, saqué un par de fotos que tenía unas ventanitas y bajé, no me di cuenta que había una puerta. Y la segunda vez, que ahí sí me invitaron de un showroom, como oficialmente, fue la otra vez, fue medio colado. Ahí sí, como que subí y vi que había una puertita y pasé, y sí, pero era medio un peligro, la verdad, la terraza esa. Y lo tuyo es meramente descriptivo, o si vas a un lugar y ves que da como para meterle una beta, no sé, medio paranormal, o contarlo de otra forma, decís, o te gustaría, decís, como, bueno, le voy a meter un poco de mística por este lado. O vos vas y decís, este es el lugar. No, yo soy no medio hater, pero más o menos hay mucho de eso, de leyenda urbana, de mitos, o sea, que yo soy medio hater porque hay muchas que son mentiras y que, no sé, para mí tienen como... Obvio. Está bueno porque la gente, la realidad es que se engancha con eso y capaz no con que el edificio es tal y lo hizo tal. No, no, no. Para, para lo tuyo va por otro lado. Claro, a mí me gustan más como los hechos concretos, digamos. Totalmente. Es que también todo lo del mundo cupula, si da un poco a eso fantasioso de decir como acá pasan cosas. Sí, no, además hay mucha leyenda en muchos edificios, viste, hay, no sé, también cines, qué sé yo. Hay de todo, la realidad es que hay de todo. Hay algunas verdades y algunas que no. Y el laburo de investigación detrás de todo eso, tanto para los mitos, no sé, vas a un lugar y el mito dice tal cosa. para ir a corroborar eso o cómo se construyó y demás ese laburo lo haces con los propietarios tenés que sentarte a leer ya tenés no eso siempre de internet ah no 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 o sea los propietarios depende depende del edificio capaz ellos saben o no hay gente que es como todos lados te mudás por el edificio o te mudás y te empieza a gustar o te mudás y simplemente vivís ahí nada más claro entonces nunca sabes nada del edificio entonces a veces los propietarios se ayudan y te dicen cosas que en internet no hay y a veces cero porque incluso ni siquiera te hablo de algo paranormal hay historias de por qué se construyó un edificio totalmente o la fachada por qué es y por ahí hay cosas contrapuestas como no se hizo por esto y otro no se hizo por tal cosa o lo hizo tal arquitecto y es como ni siquiera tenés que ir a un mundo medio extraño ponete de acuerdo tal cual no no los propietarios si ayudan mucho más que nada cuando están metidos o no sé están en el consorcio o algo así se nota mucho y también ellos investigan o capaz le preguntan al vecino tal y se hace como una cadena entonces ahí te dicen un poco la aposta claro hay alguien siempre como que sabe que es lo que está pasando sí acá preguntan en el chat si te gustaría ir a ver lugares abandonados sí a mí también cuando como nunca voy porque tal vez es como esa cosa de animarse también mucho animarse ir solo me acuerdo antes de tener la cuenta de instagram que yo igual chusmeaba mucho las que allá había de buenos aires y había gente que capaz se metía en tal lado en lo cual en capital no hay tanto obviamente porque bueno pero después sí en las afueras sí hace poco justo fuimos o sea gracias a instagram yo tengo también como todo un grupo de amigos de cuentas amigas que hacen lo mismo básicamente difundimos patrimonio y nos gusta visitar edificios entonces con algunos de esos la semana pasada en el feriado largo fuimos a un pueblito que se llama gándara que está cerquita de chascomús que por ejemplo ahí hay un monasterio que está abandonado así que ahí medio taché entre comillas algo de la lista pero bueno hay infinitos digamos de lugares abandonados y cosas que sí ¿y grabaste? ese grabé no lo subí todavía ok lo tenés ahí guardadito lo querés ir tirando algún lugar que te quede por visitar o que tengas ganas de visitar que tengas en mente sí un millón hay uno o sea la verdad que por suerte puedo decir que taché un millón de la lista de los más importantes ya los taché pero hay uno que me encanta que está en ubica en la calle Arroyo o es en Retiro no pero se las recomiendo se las recomiendo es muy linda a mitad de cuadra hay un edificio que es como una especie de torre pero vieja que es como un rectángulo y después con un retiro y una cúpula que se llama edificio Mianovich que lo construyó alguien que se llamaba Mianovich y ubica van en ubica las cúpulas Benzich decí que no parte estudio me puedo hacer el intelectual y decir que sí pero no no porque te vas a preguntar y no vas a saber qué decirle exactamente eran dos hermanos que tenían una empresa de constructores se llamaban Benzich hermanos hicieron varias cúpulas y también varios edificios bueno este lo hicieron ellos también para Mianovich que Mianovich es el empresario que pagó todo básicamente no era un arquitecto super piola claro no ok ese funcionó como viviendas y hace como 30 años que es hotel y ahora en su momento cerró en 2017 y ahora volvió a abrir con otra cadena una cadena española así que ese hace millones de años que quiero ir y subir hasta arriba de todo si es un hotel es posible entonces es posible pasa que o sea es un 5 estrellas y además es como que tenés que ver cómo comunicar lo que vos querés hacer de una forma que ellos como que les sirva porque yo no estoy diciendo voy a una habitación y te hago un blog que además no es algo que yo haga entonces hay muchos lugares que te piden como un portfolio que es como si fuera un currículum de influencer ¿viste una cosa así? cosa que yo podría tener pero no es algo que tengo porque no es que voy a hoteles y hago reviews y no sé qué cosa entonces tenés como que todo para hacerlo de una forma que se entienda lo que querés pero que también como que a ellos les sirva les sirva completamente como que no dejes mal al lugar tampoco porque mal que mal es un hotel o sea necesitas seguir facturando bueno flaco entrar a Instagram fíjate lo que hago no te gusta claro este es mi portfolio mi coso de Instagram ¿hay cúpulas y arquitectura nueva que te interese? sí a mí a mí hay mucho es eso ahora en Instagram hay mucho patrimonio que a mí es algo que me recontra gusta pero a mí me gusta un poco todo me gusta también como los edificios más nuevos más modernos o ni siquiera tan modernos porque siempre como que se mira bueno las fachadas francesas vieron todo así tipo venía mayo las cúpulas pero después del academicismo francés o sea esta arquitectura y algo que es ponerle el racionalismo que es lo mismo no es lo mismo pero es como todo liso en vez que las fachadas súper ornamentadas con cúpulas es como bueno como una pared lisa menos cargadas como eso como si fuera el cabana ¿vieron? claro el cabana lo conocen como si fuera algo así pero bueno hay muchos ese es justo su mix así que sí me gusta por ejemplo eso pero también me gusta como más moderno Puerto Madero no es que me encante pero me gusta también mostrarlo y si me invitas a algo de Puerto Madero voy o sea es algo que me gusta mostrar más que nada si es gratis es un lugar caro y si hay alguna media lunita para quedar también bueno eso ya que estamos Juaco muchísimas gracias por haber venido pueden seguirlo en Buenos Aires al paso punto al paso nada vas a estar siguiendo con esta movida vas a seguir subiendo tiktoks metiéndole al instagram perfecto entonces ahí tienen los perfiles para que lo vayan a seguir a Juaco muchísimas gracias por haber venido me sirvió mucho invítenlos a sus emprendimientos a sus casas a sus cúpulas o sea departamentos cualquier departamento se invita si es terraza más además me gustó no haber sabido lo de las cúpulas y todo eso porque es como que tiró data de arquitectos de hermanos de todo muchas gracias Juaco por haber venido a ustedes chicos vamos a escuchar al piti haciendo cuando no estás y volvemos con más Rukutun 27 grados en toda la república argentina en toda no boludo si 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 en toda no como que no boludo en tierra del fuego también sabes que en Tucumán también mira si boludo es tremendo y hay mosquitos en todos lados en todos lados absolutamente todos lados excepto en el sur en el sur no hay tantos pero tantos tantos tenemos la noticia impresionante de que un neuquenino no se dice así neuquino neuquenino neuquino no es el gentilicio de neuquen neuquense neuquen neuquino es neuquino es neuquino yo tengo una amiga neuquina no 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 es neuquino un compilado de todas las veces que le cambia el gentilicio a la gente después entre riojano después tengo el de tucumano que es tu quencio no que superó el record de moonwalk más largo del mundo así es lo podemos ver si querés hay imagen ay dios este no lo va a hacer mirá que tipazo 7 6 5 che y esto está en el esto está en el 1 ay no mirá como va y que hizo cuántos kilómetros hizo 5 kilómetros Michael le dice ¿por qué están todos de azul? ¿cómo por qué boludo? me están jodiendo porque es el color favorito de Michael Jackson ¿qué clase de pregunta es esa Lucho? ah mirá dale Michael no está en muy buen estado físico el señor me parece aún así ¿sabemos cuánto hizo? 5 kilómetros 5 kilómetros ay qué dale que llegás qué paja boludo estaría bueno que le enfoquen los pies claro es lo que más me importa porque si no es una es una persona caminando marcha atrás nomás y una pregunta Cogoyo Sene dice dentro al chat me gusta mucho ese apodo parte del record no casi leo casi leo algo muy muy malo como el gordo como el gordo se encarga de tirar los peores comentarios posibles boludo este no lo veo muy factible Lucho y una pregunta Hueso nos podés comentar un poco qué te dijeron del record Guinness ah si si quieren ahora le leo el mail si el mail mientras lo busca le comento a toda la gente que nos está viendo que ya nos hemos contactado con las personas que hacen el record Guinness le hemos mandado un mail y hemos tratado de averiguar cuánto sale el trámite cómo es el trámite y si me pueden mandar un señor si es posible si yo le dije mándenme un señor de bigote para sacarme una foto bueno y la respuesta fue que bueno nos agradeció por contactar al Guinness World de los Records dice lamentablemente no podemos coordinar una entrevista en este momento estamos encantados de responder a sus preguntas por correo electrónico cosa que no me sirve porque yo quería el chabón acá total bueno y como empresa organización debe ponerse contacto y pelotudes la verdad es que una falta de respeto la chica que nos mandó fue Kylie Kylie gracias Kylie Kylie y ella es Senior PR Executive de las Américas o sea te limpió como un ajo me limpió y me vio su daca pasa que el leuquino claro hace el moonwalk nosotros no le mandamos un mail nomás pero me gustaría hablar con el leuquino para podemos contactarlo con el leuquino y porque él quizás nos puede contar el proceso pero esto es record mundial o sea ya se sabe o sea esto es Guinness World Record lo que hizo el señor I want to believe igual viste que había salido en un diario de Río Negro así que está cada vez más en duda todo no se sabe ni de dónde son los medios del sur lo levantan una mierda los pasitos dicen sí la verdad que si ese es tu récord Guinness bastante lamentable pará porque si tenés que hablar con el tipo después y Hueso se pone en real de productor y nos consigue para la semana que viene la entrevista no le vas a poder decir al chon esto es lamentable no bueno pero es un poco lamentable ¿no te parece? decime la verdad no a mí me encantó por las dudas yo quiero hacer un récord que es tomar un vasito de agua tampoco lo veo muy uy 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 ¿tenemos audio de eso? uh no acabo de retirar todo lo que dije de que los pasitos son una mierda uy mirá lo que hice ese es el centro de Neuquén muy bien bueno pero mantenelo durante 5 kilómetros no 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 muy bien muy bien baila muy bien baila muy bien baila muy bien baila muy bien está bueno porque no se pone en personaje no 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 se viste como Michael una adidas tiene ahí no es verdad no 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 es que se pone así sí pero tenía hinchada y estaban todos de azul a mí también me interesa eso hay muchas cosas alrededor de esto que me interesan ya le estoy mandando un mensaje por favor por favor lo quiero tener acá la semana que viene para que nos cuente un poco cómo hizo el récord bueno que venga de Neuquén que venga de Neuquén decirle que le pagamos el charter claro y rompe otro récord ahí de Neuquén a Buenos Aires haciendo el moonwalking y vino acá y ahí matamos dos pájaros a un tiro porque le decimos que fuimos nosotros le doy el récord ay qué locura va a ser todo lo que sí ya sabemos es que en principio ya tenemos el primer mundialito asistido sí que va a venir mucha gente de la radio y va a ser en estreno del estudio nuevo mira claro que cuándo va a ser y en marzo en alguna fecha de marzo sí en alguna fecha de marzo el otro día estuve en el teatro Vorterix que estuvo la juntada canábica sí número uno de Argentina todavía están sacando el olor sí fue realmente tremendo graciosísimo realmente graciosísimo creo que nunca vi tanto porro junto en mi vida pero para ponemos un poco en contexto lo voy a contar un poco bien lo voy a contar un poco bien la estructura gracias al reprocan y a todos los derechos adquiridos que tuvo la gente con el cannabis medicinal en los últimos años todos los grow shops y proveedores de aceites y cosas para solucionar los problemas medicinales de aquellos pacientes que lo requieren decidieron juntarse en el teatro Vorterix a hacer exposiciones eran varios sponsors entre ellos clubes canábicos y cada uno por ejemplo no sé bien cuánto pero tenían alrededor de media hora 40 minutos en el escenario para exponer o hacer lo que ellos quieran hubo realmente de todo desde gente con vibe de concientizar de entender que esto es una planta que también es medicinal que si bien hay una parte que es recreativa hay mucha gente que la necesita medicinal y para fines epilépticos para un montón para cáncer para un montón de cosas hubo otras que fueron un poco más graciosas por ejemplo me acuerdo que vinieron ciertos raperos a rapear a decir un par de cosas también estaba la gente de WePlant a la cual le mando un saludo enorme que estuvo repartiendo un par de cositas pero sortearon hasta LEDs ¿entendés? LED bien grosos la entrada era gratuita te tenías que anotar en un formulario el cual había 1400 entradas disponibles y se anotaron 5000 personas una locura una locura yo cuando fui la fila daba la vuelta boludo y vos hiciste la fila si obvio de gente que no entró ahí estamos viendo un poquito las fotos muy divertido muy divertido y estoy seguro de que van a ser otra en lugares quizás más grandes quizás al aire libre quizás si ven Vorterix no lo saben los vi a todos como con mucha onda y muchas ganas claramente se estaban todos riendo estaban todos muy graciosos y muy bueno la verdad me gustó mucho después hablé con la gente del teatro que había quedado contenta también tenías que llevar alimento no perecedero y se lo bajonieron todo ahí todo pusieron una olla enorme hicieron fideos polenta y pa 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 le daban se estaban comiendo los granos de arroz crudo nadie sabía por qué exactamente no eran todos para comedores así que encima fue por una buena causa mira la tuvimos estuvo nuestra amiga personal y tía del programa Jimena Vallejos le mandamos un saludo aunque no esté entre nosotros un saludo enorme que me dijo que está de vacaciones pero que después va a venir al programa excelente realmente increíble así que va a ser no la segunda invitada no creo porque como se va a Chapadmalal se va se va a Chapadmalal y vuelve como en dos semanas yo le dije pero no van al colegio tus hijas Jimena eso ves es lo que hablábamos de tener alma vieja irse a Chapadmalal la segunda quincena de febrero o quizás la primera de marzo habla de una persona que tiene más años en su alma de lo que dice su cuerpo pero te hago una pregunta espiritualmente anciana sí espiritualmente anciana ¿no te parece que ya cuando tenés dos pibes sos viejo o sea tengas la edad que tengas tenés 27 dos pibes bueno sos viejo te salieron gemelos jodete eso no te exime no lo sé ojo que Chapadmalal es un destino re caro no no es re cheto Chapadmalal pero tiene alma de viejo o no sí ¿a cuánto queda Chapadmalal de acá hueso ¿sabés? ya te digo tirá 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 una cantidad de kilómetros ya te digo 400 kilómetros 350 440 440 440 kilómetros mirá que lindas playas hay en Chapadmalal sí claro es que en realidad es eso es playa cheta con poca gente de hecho Macri vacación en Chapadmalal de hecho Macri está en Chapadmalal no no pero vacación ahí es a 15 de Mindemardel hacia el sur ok el viento todo derechito el viento que va a haber en Chapadmalal qué onda encantador de nutrias cómo sabes tanto de de Chapadmalal ¿verañaste alguna vez en Chapadmalal? Lucho ¿cuál es tu destino favorito predilecto de la costa? Mar del Plata claro ¿es el que más conoces también? puede ser ¿eh? sí y fui bastante en los últimos años en un momento tenía mucho géssel cuando son más joven ok pero Mar del Plata es es la única ciudad a la que iría en invierno por ejemplo así de la costa uff sí he ido a vacacionar con mis viejos en Semana Santa ir a la costa en invierno es durísimo es completamente deprimente es durísimo pero bueno Mar del Plata siento que tiene un poco más de movimiento sí sí qué sé yo yo le mando un saludo a Sergio y no sé si me estará viendo pero ponele géssel en invierno es impisable sí claro es impisable pero mirá que te digo hasta Pinamar es impisable cualquier ciudad costera totalmente y mirá que Pinamar o sea es más bosquezón como por así decir aguante Mar del soy de Mar del dice Kid Misterio Kid Misterio no no aguante recontra Mar del sin embargo en invierno me parece un tanto hostil pero en invierno me parece hostil incluso mi casa bueno sí sí porque el invierno es una mierda gente pero escuchame tu barrio está tildado de hostil ya de por sí ¿entendés? es como que en el Google Maps cuando entras a la matanza te aparece hostilidad levanta la mano a quien le entró en la terraza en los últimos 15 días Joaco y quien más mirá ahí tenemos a las a las ¿cómo se llama? a las rocas de Chapadmalal son esas buenas rocas buenas rocas está bueno eso para hacer una peli sí pero ¿sabes qué pasa? vos ves las fotos así para hacer una peli pasa mucho con acantilados vos ves un plano de arriba y decís qué bueno después estás así abajo y decís una mierda sí, no, bueno, pará obvio hace frío hay viento hay olor feo sí hay olor feo hay olor feo hay olor feo al lado del mar el calor que hace en la cancha de boca Lucho encima yo estoy en la platea que pega el sol hasta última hora ay, qué horrible eh nada, te iba a preguntar qué opinás de los nuevos proyectos de la bombonera no, no, pregunta pregunta tranquilo eh, bien bien, bien me gusta yo siempre dije yo nunca la quise ampliar para mí la cancha de boca es impecable ahora reconozco que eso conlleva muchos problemas o sea entiendo que quizás no es mi capricho me gusta la bombonera como está ahí habría que ampliarla eh la platea que se baja es la mía ah, mirá o sea, la que se tira es donde estoy yo eh pero bueno también no sé no sé del tema realmente no sé del tema pero siempre tengo que siempre hubo como esa lucha de vendan no, no quiero vender no, si quiero vender depende cómo está el país vendo ahora no me conviene vender no vendo después vendo y ahora salieron todos en los medios a querer vender y ahora que vas en un proyecto sin lo que quieren vender quieren todos vender no sé qué habrá pasado la verdad te da un poco de miedo que se pierda un poco la acústica que tiene la bombonera cuando retiren esa puede ser porque la realidad es que al tener el frontón ese ahí y ser la mitad de una cancha sin chicana sí, sí, sí hace que la acústica sea un poco más fuerte y que realmente a veces no podés hablar con el que tienes al lado ni hablar y además donde estoy yo en esa platea o sea, realmente al jugador lo tenés a un metro sí o sea, un metro está realmente la realidad es que Boca hace mucho que le queda la cancha chica y aparte ahora hasta River tiene 80.000 personas cada fin de semana no, no, no Boca hace una para 80.000 y la va a llenar igual no, no y además también en ese momento ya cuando tenés una cancha tan grande y sos un equipo así de última la das de protocolo ¿entendés? y a la verga siempre va a haber gente que quiere ir a la cancha no creo que River te venda las 80.000 90.000 pero nada das 15.000 de protocolo no, pero 15.000 protocolos es una barbaridad no me voy a meter en cosas pero vos decís que River no da 10.000 de protocolo sí, a ver todos lo hacen así lo que digo es que como que la población en general ya está sobrepasando los límites de la cancha de fútbol y es verdad que también culturalmente hoy está bien siempre estuvo bien visto pero fíjate los partidos en los 90 que quizás era el momento más termo también de las hinchadas y no había nadie en la cancha hasta el día del 2000 tampoco del 2010 en adelante es como no sé si la cultura la aguanto o qué pero esto de decir voy a llenar la cancha todos los partidos antes vos veías los clásicos e incluso hinchadas me tocó un juego como la de Racing y otras que llenaban eran ganchas que estaban vacías totalmente en clásicos hoy en día River te llena cualquier partido la mayoría llena yo creo que es porque creció mucho la población entonces ni hablar de Boca totalmente tenés que ampliar o ampliar acá mirá Migue MDP tira una chicana dice que la diferencia de Mar del Plata con las otras costeras es que ellos son un millón y en Gessel son cuatro personas todo el año y tiene un poco de razón acá también dicen que River factura el doble si siguen con el romanticismo van a quedar diminutos sí pero también River como que se caracteriza boludo ayer iban no sé diez minutos del primer tiempo sí y estaban todos callados boludos era realmente deprimente y entiendo que después ponen el drone y se ve todo y está resarpada la cancha pero no sé no me genera nada siento que no genera nada eso sí pero si vas estrictamente por el lado que dicen acá es verdad estás perdiendo un ingreso importante ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar aparte lo que tiene River es que más ya que si da o no protocolos tiene experiencias VIP y todas esas cosas que por ahí te la gatillan dos lucas verdes o sea tiene hecho todo un circuito de generar guita que eso te lo da tener un estadio así sí y en eso creo que sí están como varios años adelantados al resto si bien la moneda está muy linda yo fui hace poco y está muy bien no sé siento que ahí están dejando pasar una oportunidad totalmente totalmente también igual me pasa que no sé ayer veía la de no sé Lanús tiene un estadio grande y no lo llena no hubo un cabal no y aparte pasa que el estadio Lanús tiene capacidad para más de 40.000 personas es un lindo estadio sí 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 pero sí están en lugares que es o están para clubes viste bueno con la cancha de Vélez digo sin cargar pero es un estadio gigante para un club más barrial y que cada tanto la llenan pero desaprovechados quizás hasta acá todo lo que hicimos el día de hoy Rucutrucutini de verano gracias por haber estado acompañados ha sido un programa lo tuvimos a Juaco tuvimos a los noteros las preguntas también muchas cosas divertidas con el señor Luchi nosotros nos volvemos a recontar ¿cuándo Lucho? mañana mismo de 3 a 5 y qué tenemos mañana no decimos todavía qué tenemos mañana no no digamos que se entere mañana ahora se quedan con que rompimos por Octa y el Noxi mañana nos tienen a nosotros pasado nos tienen a nosotros pasado pasado nos tienen a nosotros y también pasado 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 y pasado 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 hay clímax así que ni siquiera salí a la venta pero termino esto hago todos los trámites y saco las entradas muchas gracias por habernos acompañado chau chau